Tira el número 17, vencesta, fallado ahora, a través, se acerca, refiria de cerca, se levanta y ya está, en Santiago 17. En sexta, ahora en juego, hoy vinito para Santillo, en el 17, se acerca, vencesta. Adentro, 17, tira y bajado, 24, el número 24, con problemas, el año pasado, el año pasado, el año pasado, vamos a probar. Esta es la emoción tan peligrosa, A esa altura del partido, como dicen luego, ya no se puede fallar, ya no se puede equivocar en el pase, 1 a 1, hombre a hombre, y cada quien dejamos un chaval, 27, 1 a 1, 24, y dice, y la persona, Saltillo, Ebreo, totalidad con posibilidades, el 1 a 1 se agarra, y el 1 a 1, 27, 10 para el tiro, 27, violación efectivamente, 17, mueve el valor, tiro, apareció, 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 Saltillo, 24, se va a acercar, lo hace, tira y el sexta, mueve el valor, el zurdo, se va a filtrar, con problemas para 18 entregadoras, cada quien, cada quien defiende a 1, 17, defiende, tira, recupera de manera inmediata, Guerrero, se acompaña, con el número 5, el gol, el gol, el gol, el gol, movimiento ahora, para el número 18, el número 6, va a intentar el filtro, lo hace, tira, no encesta, recupera una vez más, Saltillo, vuelve a tirar, vuelve a acercar, salida ahora, el número 18, se acerca, cada quien, tiene a 1, buscaba el filtro, para el número 27, que tiene problemas en la recepción, el número 18, tira, no encesta, recupera de manera inmediata, el número 17, se acompaña con el 35, y el número 1, Guerrero, estamos en la gran final, esa es la emoción del deporte, Rafa Campino, Tepa Nacional, torneo revolución, número 53, no cayó, no eso es todo, últimos minutos del encuentro, cruzando Saltillo, Saltillo, le acompaña el 15, con el 18, el 6, tira, no encesta, recupera el número 5, 54-54, 54-54, 54-54, 54-54, ¡Vamos! 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 Y aquí viene... Guerrero. Guerrero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.